La situación de ayer a hoy cambió fundamentalmente por el hecho de que, bueno, esta gente nos culpaba de algo que realmente no somos culpables nosotros, no somos lo malo de la película acá. Acá nosotros nos convocaron para ver si nos hacíamos cargo, porque había un mal manejo, digamos, en la institución, de parte de Carrizo, que estaba actualmente. El mandato vencía a las cero horas de ayer, y lo llamaron por teléfono para comentarle, comunicarle, las decisiones que iban a tomar desde Santa Rosa, y él no atendió el teléfono en ningún momento. Nos convocaron a nosotros a ver si nos hacíamos cargo, a lo cual aceptamos como un acuerdo con Velasco, para tratar de llevar esto de la forma más transparente posible, cosa que no ocurría hasta ahora, por eso que realmente finalizó el mandato, porque lo manejaba de una forma unipersonal a esto. No giraba el dinero de alquiler de salón, en fin, una serie de cosas que hacen en la cuestión. Por eso que tomaron esa determinación. La gente ayer en la mañana llegó a las 9 de la mañana a jugar al tejo, y se encontró con la novedad que tenían cerrado el acceso, habían cambiado las llaves a cerradura, cosa que incluso tienen que traer las llaves ahora en este momento, no tenemos las llaves todavía de acceso. Y bueno, la gente quedó ofuscada con nosotros, que nosotros no somos los culpables, como digo. Ayer estaba el vicepresidente de la comisión, digamos que era Rogelio Bravo, y no quiso firmar el acta, se fue, bueno, está bien, perfecto. Y ayer en la tarde sí estaba con esta gente el tejo, para encabezar la marcha en contra de los puestos de ellos, según ellos, bueno, que somos nosotros. Y bueno, y hoy no hizo aparición ninguno de ellos, digamos, ni Carrizo ni Bravo, ninguno de ellos apareció. Este hombre Carrizo queda absolutamente desvinculado, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Lamentablemente es una persona que siempre trabajó de la misma manera. Yo lo conozco desde muchos años, fui empleado municipal, y él estuvo durante más de 30 años en el sindicato municipal, pero estuvo de una manera irregular, porque siempre estuvo apoyado por el gobierno, por distintos gobiernos de turno, que siempre ha sido el peronismo, por supuesto. Estuvo acostumbrado a hacer lo que quiso en el sindicato, pero de una manera irregular, completamente irregular. Porque, por ejemplo, imagina que viva alguien a pedirle dinero, lo he visto yo, y les preguntaba de una manera despectiva qué buscaba, cuando en realidad lo que iba a hacer es llamarlo a la oficina y decirle qué es lo que está buscando. Después hacía, era cobrarle un 10% del dinero que les prestaba, con un dinero que era nuestro, de la canja municipal, de los mismos afiliados que aportábamos. Así manejó de esa forma toda la vida esta persona. ¿Esto no lo pudo hablar ayer con Carrizo usted? No, así se fue inmediatamente cuando me vio llegar. Inmediatamente disparó como una rata. Nadie le dijo absolutamente nada. Yo llegué y disparó, se fue. Vamos a convocar a Santa Rosa, que vengan en algún momento o del mes, para que hablen con todos los que están afiliados y adherentes, a fin de explicarles o de tomar algún tipo de iniciativa de las personas, ¿no es cierto? Porque es la mejor manera de llevar a cabo esto adelante.